Estaban metales pesados, por ejemplo, silicio, antes de eso no podían existir planetas de tipo terrestre. No podían. Por nada del mundo, antes de unos aproximadamente 6 a 7 mil millones de años, no podían existir planetas terrestres. Por lo tanto, no podían existir civilizaciones como la actual que tenemos nosotros. O sea, hay un tope en el pasado del universo que nos impide hacer más de lo que... Nos impide, perdón, ver más de lo que generalmente podíamos ver, podíamos grabar nosotros como civilizaciones. Y eso también está resumido en esta parte, por ejemplo. Si vamos más o menos, fíjense, el Big Bang apareció a los 13 puntos, hace 13.7 mil millones de años, el Big Bang. Si hacemos un resumen acá, de los procesos más fundamentales para la existencia de vida en el universo, para la existencia de vida en el universo, está en este pequeño cuadrito. Si hace 13.7 mil millones de años, el Big Bang, el carbono, el elemento químico de la vida, recién apareció hace 10 mil millones de años. Es un tiempo bastante considerado. Pero estamos hablando solamente del átomo, estamos hablando de moléculas orgánicas, solamente del átomo que nos siga. Pero por lo menos, podemos dar una cota nosotros. Antes de 10 mil millones de años, de ninguna manera pudo haber existido vida en el universo. De ninguna manera. De la misma... De mismo modo, hace 7 mil millones de años, se inició la expansión acelerada del universo. Esa expansión acelerada del universo, pues tiene mucho que ver con la existencia de energía oscura. Son los procesos más importantes de la evolución cósmica. Justo después de la expansión acelerada del universo, empezaron a aparecer en gran escala los elementos químicos pesados, a lo que nos comentaba minutos atrás. Más o menos hace 6.5 mil millones de años, empezaron esta formación de elementos químicos pesados. Unos cuantos mil millones de años después, hace 4.6 mil millones de años, recién apareció la formación de nuestro planeta, de planeta Tierra. Podemos acá también dar otra cota. Antes de 65 mil millones de años, no pudo haber existido planetas terrestres, tipo de... Tipo... Todo bien que encontramos en el universo solar, desde Mercurio, Marte, Venus, Pupes, Mercurio, etc. Y recién, de la aparición de la formación de la Tierra, apareció la vida aproximadamente un millón de años después. Mil millones de años después, perdón. Apareció la vida de nuestro planeta. 65 millones de años atrás, ocurrió una catástrofe global, que es la extinción de los dinosaurios. Recién, hace 3 millones de años, en todo el calendario cósmico, recién los homínidos, nosotros, empezamos a formar nuestros cerebros. El Homo sapiens, nuestros primeros atensores directos, recién tienen 300 mil años. El inicio de las civilizaciones, está alrededor de 500 mil a 10 mil años, según lo que se sabe por la teoría. Y recién, nuestra tecnología es tan incipiente, que solamente tiene 140 años. Se toma esto, el inicio de la tecnología, cuando el físico Maxwell, empezó a dar la fórmula del electromagnetismo. Cuando empezaron, se empezó a estudiar bastante claro lo que es la electricidad, el magnetismo, porque todo lo que tenemos en la tecnología, nosotros, está asociado con eso, con el electromagnetismo. Ondas metropanéticas, etcétera. Desde ese punto, desde el inicio de las civilizaciones, que fueron alrededor de hace 140 años, se marca, o por lo menos se define, el inicio de nuestra tecnología.